El 19 de noviembre del año 2017 murió Charles Manson, el líder de esa secta que a fines de la década de 1960 asesinó brutalmente a una decena de personas en Estados Unidos. Por entonces la costa oeste de Estados Unidos ha estado viviendo una verdadera revolución, el movimiento hippie. Y fue en ese contexto donde Manson logró seducir a un grupo de jóvenes que lo vio como un gurú y que asesinó según sus directrices. Charles Manson había nacido el 12 de noviembre del año 1934 en Cincinnati, en Ohio. Su madre estuvo en la cárcel y él deambuló por varios reformatorios en los que, él mismo relató, fue violado varias veces. Durante su infancia y adolescencia cometió varios delitos, asalto a mano armada, robos de autos e incluso proxenetismo. Fue a la cárcel y allí, en prisión, empezó a elaborar una particular teoría religiosa del apocalipsis. Mezcló conceptos de filosofía oriental, esoterismo, citas de la Biblia, obviamente drogas, muchas drogas, y también algo de las canciones de los Beatles. Cuando salió de la cárcel, en el año 1967, tenía 33 años. Para entonces solo conocía la vida entre rejas. De hecho, antes de salir a la calle le dijo un guardia, no quiero irme, no tengo ningún hogar afuera. Y no le faltaba razón, ya que había pasado casi la mitad de su existencia en prisión. Ya libre en todo caso, Manson se trasladó a San Francisco y reunió un grupo de seguidores al que llamó La Familia. Poco después se trasladaron a Los Ángeles. Manson quiso dedicarse a la música. No era muy bueno en realidad. El rechazo de las discográficas pudo haber sido otro motivo que alimentó su odio. Pese a esto, logró publicar dos álbumes. Lee, con el objetivo de financiar su defensa ante los tribunales, y el más conocido, Helter's Kelter, una reinterpretación de las canciones de los Beatles. El carisma de Manson en todo caso, su poder de oratoria, la seguridad en sí mismo, atrajeron la atención de esos jóvenes rebeldes que lo convirtieron en su gurú. Generaron una comunidad compuesta principalmente por mujeres ingenuas y entregadas que vivían al margen de la sociedad en una espiral de drogas y de sexo. Después de un incidente con un vendedor de drogas de raza negra, al que disparó y creyó muerto, Manson se autoconvenció de que iba a ser víctima de una represalia. Bueno, además también necesitaba dinero para las drogas. El 26 de julio del año 1969, tres miembros del clan ingresaron a la vivienda del productor Gary Hinman para robar. Lo torturaron durante toda la noche. Manson pasó la mañana y ordenó que lo mataran. Y así fue, lo apuñalaron. Un mes después de ese asesinato, se desencadenó la orgía de violencia. En la noche del 8 de agosto de 1969, aparentemente para perpetrar rituales satánicos, Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krim Wilker y Linda Cabasian ingresaron a un lujoso chalet ubicado en el carísimo distrito de Beverly Hills. No iban a robar. El objetivo era matar a los inquilinos. Allí vivía la bella Sharon Tate, esposa del popular director Roman Polanski. Este estaba de viaje, por lo que Tate se había quedado con unos amigos. Abigail Folger, Wojtek Fikowski, Jay Sebring y Steven Parent. La primera víctima fue Parent, de 18 años, que salía en ese momento de la vivienda en un vehículo. Le dieron cuatro balazos. Y ya adentro se desencadenó la matanza. Sharon Tate, de 26 años y que tenía ocho meses de embarazo, recibió 16 puñaladas. Abigail, 28. Y Fikowski, 51 puñaladas y dos disparos. Además de la pared, los asesinos escribieron con la sangre de la embarazada la palabra pig, o sea, cerdo, y colgaron su cadáver y el de Sebring del techo. Al día siguiente ingresaron a otra casa y allí madaron salvajemente al matrimonio de la Bianca. Estos asesinatos impactaron profundamente a la sociedad estadounidense. Y detenidos prontamente, Manson, quien nunca mostró arrepentimiento, se presentó al proceso con una cicatriz o tatuaje en forma desvástica en la frente. En 1971 fue condenado a la pena de muerte junto a cuatro de sus discípulos. Las penas después fueron conmutadas por cadena perpetua. Manson pidió en 12 ocasiones la libertad condicional. Y estas fueron rechazadas todas las veces. Finalmente Manson murió en la prisión estatal de Corcoran, en California, el 19 de noviembre del año 2017.